Bueno, la verdad que es muy interesante, primero porque yo creo que ya el olivo y el aceite en Canarias tiene una repercusión importante dentro de sus sectores del sector primario y por esa repercusión que está teniendo en toda Canarias, aquí en esta parte sur de Tenerife, una de las partes más importantes de plantación de olivo y de aceite, también tenemos Fuerteventura, tenemos Gran Canaria, pero también se están incorporando ya todas las islas. Entonces, por este motivo, por primera vez en el régimen del POSEI, que no ha existido hasta ahora, hemos hecho la solicitud desde julio, el 28 de julio, y estamos ya negociando con la Comisión Europea, con Bruselas, para que el próximo año, en 2018, por primera vez, el olivo tenga ayuda. Tenga una ayuda porque entendemos que es un subsector que ya, aparte de tener bastantes hectáreas en Canarias, con lo cual eso es fundamental, recuperar lo que siempre decimos suelo rústico de interés agrario, recuperarlo para el sistema agrícola, también existe una producción interesante y eso está generando economía para el sector primario, definitiva economía para Canarias. Creemos que es una nueva forma de negocio en todas las islas. Tienes un aceite de mucha calidad, ya nosotros también lo hemos promocionado, en el concurso agrocanaria hay que recordar que ya llevas varios años, también con las cartas de aceite y los premios, por ejemplo, estamos en el Cumbre de Abonas, que se ha llevado durante dos años seguidos el segundo premio del mejor aceite de Canarias, y a nivel tanto nacional como internacional, los aceites están muy bien valorados. Con lo cual yo creo que es fundamental, bueno, esta visita para ver incluso cómo se recoge la propia oliva, la propia aceituna, y después se lleva la almazara para su tratamiento, y bueno, en definitiva yo creo que este, y como el aloe, que también lo presentamos, pero en este caso el olivo que tiene más hectáreas, puede ser un sector de futuro interesante para la economía del sector primario en Canarias. Gracias.